Para que las mujeres estén en el Congreso. Señora, para que las mujeres estén en el Congreso. Las mujeres tenían prohibido votar, pero no tenían prohibido postularse. ¿Conocés el Partido Feminista Nacional? Esta es como una especie de trampa que encuentra Lanteri. Ella funda el Partido Feminista Argentino, se postula en las elecciones. Las mujeres tenían prohibido votar, pero no tenían prohibido ser elegidas.